Qué detalle, qué bárbaro, qué explícito, qué contenido tan picosote No sé si te la sabes Sí, está así, papi ¿Dónde estamos? Te voy a dejar caer una comidita Como que te voy a glasear la dona, ¿no? Somos los tipos gordos y andamos reaccionando Somos los tipos gordos y andamos reaccionando ¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Un capítulo más de tipos gordos ¿Qué no somos los tipos, boludo? Yo sí soy boludo, pero no, no soy el lobo Pues sí, papi, soy un tipo gordo, madre ¿Qué pasa, mis gordos? Bueno, ahorita nos estuvieron pidiendo Hace rato estábamos leyendo los comentarios Y dijeron, oye, qué rollito con esas reacciones ¿Qué rollito? Y dijimos, ah, pues sí, ¿verdad? Qué rollito, primavera Y sobre todo lo estamos haciendo porque mi gordo es así Pero fan, fan, fan Es más, tenemos una entrevista con Danny Flow De hace tiempo Ojo, ojo Todavía Danny Flow ni siquiera Había apenas comenzado Eran eventos donde ni siquiera 20 personas se juntaban Pero ahí les vamos a dejar el enlace Para que lo vean Y eso, el enlace Y además aquí, 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 aquí Editor, le vamos a poner un tramo Firmamos ya con Universal Así que se viene el primer vergazo Ya firmado con Universal Espero que le guste a toda la gente Venimos con reggaetón Queremos apoderarnos del reggaetón mexicano Un tramo, por favor ¿Qué rollito? Así que mamalea el tramo Por favor, yo Vámonos Vámonos, recio Dale Rollito primavera de Danny Flow, padre Qué rollito primavera Qué rollito primavera De Danny Flow Fino y elegante Gafa Gucci Un clásico Un clásico Un clásico Marra Un clásico del barrio Todos saben que Esa máquina de candies Exactamente Debe de su ratio Momo Nation Oye, cosas, 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 este Mensajes sublimes Fálicas, ¿no? O sea, unos fallos Unos fallos Mensajes subliminales ahí de Con su cremita Te voy a, este, dejar caer una comidita Como que te voy a, 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 a glasear la dona, ¿no? Algo así Qué muchachas, ¿eh? O sea, esas muchachas no se las habrá sacado, mi gordo Yo creo que de la prepa No, 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 que de la prepa Si ya se ven bastante mayorcitas Güey, qué detalle Qué detalle Qué detalle Porque mira Bien alimentado decir la botella Pero, o sea, ¿crees que esa rula tú se la podrías dedicar a tu novia, a tu esposa, a tu alguien? No dedicarla, pero tal vez sí ponerla en un... En un mood En un mood En un mood podría, pero tendría que ser un mood Pero un mood Muy mood Oye, pero me gusta la combinación que tiene de... Mira, elegante, lacoste, es comidita Chapate de charol Pero aparte de su fina y elegante playera de la chiva Claro, claro Es que es el seño, papi Y no cualquiera, es la... Una especial Una especial La que casi se confunde con la selección mexicana Es que es la elegante Me encanta O sea, este carnal dice que... O sea, si te la sabes Sí, está así, papi Corazón, estamos Este carnal te digo Le comentaba a mi flaco en una otra reacción, papi Que este es como... Como Pedrito Fernández Le gustan las altas, las gordas, las chaparritas, las flacas y las trans Todas estas le encantan O sea, él dice... No, pero mayorcita, por favor Pero de 16, papi No, 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 no O sea, dijo, pero mayorcita, pero, pero Por eso, pero Si tú quieres Si tú quieres Fírmale Bueno, sí, sí, sí ¿Qué detalle? Qué bárbaro Qué explícito Qué contenido tan picosote No, no, no Qué gran Yo, la verdad Ahí sí le reconozco a JB por ser tan atrevido a patrocinar este tipo de movimientos Que le ha estado resultando muy bien La verdad es que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo Que, por cierto, por ahí también, tío Tengo un video donde una vez con él estuve cotorreando y hasta se aventó unas barras Déjanos aquí en los comentarios y etiqueten a JB, por favor Si quiere ver esos videos en exclusión No lo voy a mostrar hasta que un día lo tengamos frente a frente ¿Recuerdas? Remember ¿Recuerdas estas escenitas, papi? Oye, este, editor, lo siento por estarte dando jales Pero, pero como que la vagina le sabe a tur Es que sí, sí, sí A ver, dímelo, dímelo, gorda No sé si mis oídos son muy puros sucastos O si es un cerdote el Dani Flo No, no, más bien que Yo creo que es lo normal Yo creo que hoy en día ya es lo normal Más bien, bueno, yo creo que sí En la intimidad con tu pareja Si puedes llegar a hacer todo este tipo de cosas Pero, ¿qué necesidad de andarlo diciendo en una rola, padre? Esos cabulazos de la G-Flo, papi, ¿eh? Qué flow, ¿eh? ¿Quién es tu papi? ¡Dani Flo! Ese Esa vocecita acá de la... ¡Dani Flo! Exacto, es como que el... A ver, ¿yo tengo mi editor aquí? Sí, no, no, no Es como así, pero con un tipo de gorro sonaria Mi editor, mira, yo digo que algo está pasando en su pantalón Desde aquí alcanzo a ver Que ya hay ahí Como que se está poniendo dura la 45, papi, del editor Pero así ese Danny Flo, pero con tipos gorros, imagínate Nada más ahí te lo dejo Ojo, ¿eh? Sí es el rey Alumix Qué bueno que se comieron toda la comida, mis puercos Obviamente, nada se desperdició en ese video Y como lo dije, JB Entertainment Detrás de todo Ojo ahí, amigos Es el sello Es el sello Este fue un reaccionando a Rollito Primavera de Danny Flo, papi Y ya se la saben, si quieren seguir viendo más Contenido así de picoso Dejen abajo en los comentarios Qué rola, qué rola Y sobre todo lo que dijimos a lo largo del video Si llegaste a este punto Te voy a felicitar porque estás en el lugar correcto Así es que ese contenido explícito y picocito Un día lo vas a poder ver a través de nosotros Así es Pues ya se la saben, yo soy Pardo Yo soy Charly Esto es Mi Jordan y la 45 detrás de la cámara No iba a mencionar eso porque ya son más atrás de la producción Ya son más Y esto, ¿eh? Tipos gordos Se están multiplicando No, 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 no No, 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 no... ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.